entre lo que es la configuración y la instalación del servidor de chain lo primero que tenemos que hacer e instalar es, digamos, previsar la configuración nuestro servidor de web y algunos complementos como el frame que vienen predeterminadas las características y lo que es PowerShell, comando import mod server manager lo tenemos que agregar, bueno en este caso ya lo he agregado estamos procediendo a la instalación de lo que es el servidor chain 2010 una vez que está todo instalado vamos a proceder a ver lo que es preparando la configuración, definiendo los servicios, copiar archivos de chain archivos de idioma y diferentes complementos lo que es la función de transporte de concentradores siempre va a demorar un poco es el que demora más prácticamente en lo que es la instalación del servidor chain vamos a proceder con la instalación, las funciones del acceso al cliente esto básicamente lo estamos haciendo en lo que es un miembro unido al dominio tenemos un DC, tenemos un miembro, tenemos un cliente unido como miembro también vamos a parar un rato el video una vez instalado el complemento y de esto entramos a lo que es la consola la consola del servidor chain bueno, como es la primera vez que lo vamos a abrir, está agregando lo que es los complementos servidor chain, nos aparece en Microsoft Chain nos espera que, esperamos a que ahora completamente no brinda el mensaje de los días que tenemos para usarlo vamos directamente a configurar lo que es los usuarios, lo que nos pide el ejercicio el busón, vamos a configurar el busón en configuración de destinatarios vamos a esperar un momento bueno, aquí agregamos, ya que en el ejercicio no indica ninguna modificación en nuestro DC vale vamos a añadir aquí lo que es el busón de voz vamos a agregar un nuevo usuario ya que en este caso agregamos el usuario, el primer usuario que se nos ha dado que es Juan Miranda vamos a poner su nombre, su apellido el nombre completo y el nombre de iniciación jmiranda en este caso con el dominio y su contraseña bueno, nos hemos equivocado la contraseña vamos a restaurarla la efectamos vamos a añadir la ruta de nuestra base de datos por defecto en este caso vamos a darle siguiente porque no queremos que se haga ningún otro archivo y como pueden ver se ha iniciado satisfactoriamente vamos ahora a crear el otro usuario en este caso en este caso es jose miranda vamos a ponerle jose en nombre miranda apellido el inicio de sesión ya que tenemos dos j vamos a ponerle el inicial y la segunda letra es su nombre jo miranda igualmente ponemos la contraseña la base de datos pre terminada lo añadimos y lo cargamos igualmente por último tenemos un usuario el último usuario ahora lo agregamos es Daniel Martínez vamos a ponerle de Martínez su contraseña su password añadimos lo que es la base de datos pues igualmente a todos los usuarios creados y lo agregamos bueno eso sería básicamente todo lo que sería nuestro servidor chain procedemos a lo que es la configuración ya del windows 7 nuestro cliente para iniciar sesión en este caso vamos a iniciar sesión con J. Miranda que vendría a ser lo que es Juan Miranda bueno el instrumento 7 está aspirado su día de prueba día de prueba vamos a colocar escondido un poco para tener una mayor bueno a continuación vamos a proceder a abrimos como hemos iniciado la cuenta en lo que es el dominio no va a anexar automáticamente los datos vamos a crear la cuenta en este caso ya que hemos iniciado ya que hemos iniciado el usuario todo caso si no iniciamos el usuario correspondiente en lo que es inicio de sesión nos va a brindar diferentes parámetros diferentes opciones para poder ingresar así como es el nombre de del servidor el nombre del usuario el inicio de sesión y la contraseña respectiva para crear un nuevo perfil en lo que es el office autobús también lo podemos abrir mediante lo que es página web que está lo estoy iniciando vamos a poner en este caso mantener lo que es el sistema en ejecución vamos siguiente bueno no queremos actualizar no queremos instalar nada finalizamos bueno las recomendaciones que nos brindan lo voy a poner en que nos brinde las recomendaciones en otro momento expandimos bueno agregamos lo que es está cargando vamos a lo que es un nuevo mensaje nuevo mensaje vamos a añadir enviarle un mensaje al usuario jose miranda jotao miranda arroba nuestro dominio punto com vamos a comprobar el nombre como pueden ver jose miranda vamos a ponerle asunto prueba y vamos a ponerle hola jose hola bueno le damos enviar vamos a esperar que mire como pueden ver lo que es bosón de salida ya nos encuentra vamos a lo que es lo que es a ver la salida la entrada esta en elementos elementos enviados ahí encontramos el salio Para verificar, vamos a entrar mediante página web, en lo que es el navegador o web. Vamos a poner el usuario correspondiente, que es José Miranda, que su inicio de sesión es jmiranda, más el dominio.com. La contraseña correspondiente, para verificar si es que le ha llegado el mensaje, y si está funcionando correctamente lo que es el servidor chain. Añadimos, bueno va a demorar un poco. Bueno, acá en la zona horaria, la podemos modificar. Vamos siguiente, aceptamos. Vamos a esperar un momento, mientras que entramos, y como pueden ver, entramos con José Miranda, y tiene lo que es el usuario, el mensaje, de su amigo Juan Miranda. Vamos a enviar un mensaje a, en este caso a Juan, ya que hemos iniciado con José. Jmiranda, arroba del dominio, punto com. Vamos a poner el asunto, prueba 2. Ahora vamos a poner, hola, Juan. Vamos a poner, enviar, lo que será comprobar el nombre, y enviar. Igualmente aquí, se encuentran elementos enviados, prueba 2, como pueden ver. Vamos a minimizar, entramos al, over, y como pueden ver, justo acaba de llegar lo que es el mensaje. José, lo podemos ver, hola Juan, desde el usuario, José. Pueden ver ahí, eso es todo. Amigos, hasta una oportunidad. Chau.